Creo que vale la pena ver esta revancha El pape Géminis Está buscando una revancha En el 99, tuvo un duelo el otro día Contra tu gran amigo Nebula Así que otra vez vamos a tener que volver Acá está el pape Géminis, revanchota Contra Ket Cabo Koff 99, FT10 Le habían pegado flor de cagada me acuerdo La última vez a Géminis acá, así que Espero que esta vez juegue mejor Porque la verdad que Esa para que se forme Inbloqueable Tenés que cargarla Hasta lo último me parece O sea, medio como que estaba perdido ya ¿Qué haces Alejo? ¿Cómo estás? No Ya le había cargado el pava Vio el 99 y apareció Alejo ahí Nada que ver Esta pelea no es a puerta cerrada No sé, a mí me dejaron una chance de entrar Y me maté, ya fue No, la que iba a ser a puerta cerrada Era la del Koff 13, creo Por respeto Ah, no sé quién Tremenda Arrancó con todo El pape Géminis Está zarpado Está zarpado Arrancó bien arriba A lo loco Géminis Arrancó con todo Alzas Arrancó 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 ¿Qué pasó con ese ataque y con esa fuerza que estaba teniendo? ¿Cómo es el Ketkao? Claro, la pelea del COP13 era puertas cerradas, ahí se recuperó un poquito, guarda, no, manqueo, manqueo, guarda Acá aunque los empujes no saca vida los empujes acá, así que medio como que es al pedo El PAP está jugando COP13, no, el tema es que Ketkao lo desafió a un FT o una pelea así en el 13, le quería jugar al 13 La cosa era así, dijo que me quería jugar a mí, y si me ganaba a mí, le jugaba a Gemini, algo así, dijo Uy, hermosa combinación del PAP Claro, es para sacarse la presión, como dice ahí Facu Está muy contento Eduard Music con el resultado parcial de esta pelea FT10, está ganando 1 a 0 El PAP El Gemini Feliz de la vida Además en este COP si perdés el personaje también las barras, así que mejor usar CD para sacarlo, es verdad no? Lo último usalo en algo, viste Si tenés todo, activá el counter, el armor, aunque acá no sirve para nada creo Empujálo, todo, no sé Pero para qué mierda te vas a guardar si no sirve para nada Que lo quita Todo el sistema de caripelas y eso no sirve para nada Bueno, rápidamente, que te cabo, se pone 1 a 1 Que raro que no ponga Leona, boludo, Gemini es muy bueno con Leona Juegan a la pileta, que es súper Esa Yuri cuando no pega el ganchito ese y te hace cuernito, te hace boludo, saca barra, no? O acá no tiene activado eso Te saca barra, no? del poder, creo Vean como hace boludo ese que cago encima te pega boludo Buena No parecía que llegaba, eh? Ahí está, la combinación clásica del papo Gemini Otra cosa viene A keer Acá Gemini no se acuerda, o no sabe, no sé, pero con Benimaru acá La super común doga adelante, Piña, ¿no? Piña débil Se puede combinar con patada débiles Está bien que no tiene mucho daño Pero bueno Es como Nada Le pegas dos patadas de L por abajo Super de una Fui zafo ¿Qué hace esa boludo? Lo quería bolasear Estaba como Lo quería matar con esa No Mirá Se interpuso la boluda esa Como la molestó Para el combo Se perdió de dos castigos Ya tendría que haber matado Gemini Ahí está Se perdió esa pelea Se pasaba de heal Bueno Dos a uno El Vape Gemini Lindo cruce Lindo cruce Se metió Lo que es cabo Que es cabo Gemini Dijo que iba a jugar Un FT-50 En partes Contra AleJCP También No se animó a reaccionar ahí Tendría que pegarle una patada Y morir Sí Tendría que pegarle una patada para el pape Geminis Buena, que velocidad Lo descaró así, muy rápido La hizo sin dudar Se manda a su jugada bizarra al cabo también Hace uso de lo inesperado Puede sacar la ventaja de esas mierdas Lo agarró mal Está usando muchos Strikers Tiene que esquivarlo, saltarlo No sé cómo se esquiva esa mierda Sacar ventaja de eso Le queda uno solo igual a Ketkaw Ahí lo quise hacer No tanto mucho Strikers Vamos a meter una esquivación Como está castigando los altos Geminis Está bien, está bien el pape 3 a 1 3 a 1 está ganando Geminis No sirve paca Y ese que vive jugando tal pedo Vive jugando todos los días y no aprende, boló Vive, practica, encima Practica, ¿no? Eso es lo que causa más gracia Es que practican, boló No sirve un paca No avanza, boló El pape Geminis está demostrando lo que es un verdadero referente del combo Ahí está, mirá Ese es el combo que yo estaba diciendo que la podía hacer Me leyó la mente Acá es una pelotudez, pero combinar super de débiles te da mucha ventaja Incluso es mejor que el de Kim, porque creo que el de Kim Si está agachado a veces no lo agarra, no sé Buena Mira acá no hace nada, no lo tira, no lo derriba Queda ahí el tipo nada Estuvo lindo esa guardia alterna Ah, ¿qué hizo hoy? Y mirá, había un solo golpe ya Está tirando una lectura Unos castigos muy buenos Ah, lo esquivó Estaba todavía con el efecto de la llamada del Striker Uff No, ¿qué hace? ¿Qué fue ese golpe de mierda? Estuvo Tres horas, boló Para Hacer algo Y ver si Lo bloqueaba, lo esquivaba Cuatro a uno Estaba ganando Geminis No, no. No, no. No, 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 no. No me sirven ni fotografías. Cuidado culiao, aquí en Faikara se me escapa jajajaja que culiao mare niña le quiero le voy a estar al culiao por ahora está siendo bastante diferente de la última pelea que tuvieron en el 99 Gemini's y Ketkao que paso? cancillo la resta para el otro lado se vio raro eso, quedo como Mugen no alcanzo a llenar para mandarle el super ahí estaba re alterado boludo ese Yori que castigue con gancho boludo en vez de con super aparte el comando es mas corto no se porque esta empecinado en pegarle a super ya se esta viendo que eso no funciona ya se esta viendo que eso no funciona a ver si empieza a recuperar un poquito ahi va ahi va mirá como se salvó, casi lo levantan y y y y y y y y cada vez que hace esa especial la Ketkao se la pegan boludo le sacan counter encima que no la haga mas boludo y 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 lo está dominando bien por ahora lo está dominando bien por ahora tremendo rodillazo en los huevos le puso lo que tiene que aprender que cabo es a perder y no cerrar la pelea eso tiene que aprender le pega con el culo que hace le está pegando de todos lados maru y 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 Es raro lo de Benimaru, no tiene el agarre, no tiene el gancho, dejaron ese combito con Super nomás, los normales están bien, y después no sé. Uy, los super chavos, mira, que mugre, boli, o sea, en todo último momento le pegó esa patada de mierda, se quedó quietito ahí. Que tiene, el agarre en el aire por lo menos, pero igual es raro, es como que está rápido Benimaru, también. Así nomás, basicorn nomás te puede cagar a patada. Claro, el cruce es muy violento. Acá Benimaru te hace la patada esa, u adelante, patada débil o fuerte, y tenés que hacer abajo arriba, para que siga la patada esa tipo combito, o no la tenía acá. Pensé que después se la volvieron a recuperar, digamos. Pero no me acuerdo en dónde, ya si fue tipo 2000, 2001, no sé, en el 2002 la tiene. En el 2000 se la volvieron. Ah, ahí se la volvieron. 2001, oh, boli. ¿Qué se dice? ¿En dónde se la vieron? Acabó cómo te sentís con Benimaru, uy, yo lo usaba a Benimaru acá. El equipo era El Gordo, Benimaru, Ralph y Clark de Stryker, creo que ese era el mismo que me parecía. Ah, Choi también. Me gusta porque tiene ese combito con débiles, digamos. Para pegarla super. Un combito demasiado mejor. Igual tiene como... Se siente raro usar El Benimaru acá, que no tenga el gancho, que no tenga el agarre especial. Qué ojete, volví a mirar como un tropezón ¿Por qué salió por el otro lado? El Stryker, no sé Están haciendo mierda No, tienen que intentar con otra cosa No lo está pudiendo bajar con la Super 7 a 1 Lo están rompiendo en mil pedazos, pobre Creo que no era para tanto tampoco Está re contento, Aldo Pacheco, Edward Music Ahí están a full Creo que este resultado les viene Pero de maravilla No CRA No, no, no No, no, no No, no Te lo he oído No, no No, no No, no ese striker de mierda te llega a molestar a a traumar boludo la caída de una leyenda el striker más hdp es el de kazume porque si no te agarra te baja barra de super si igual es medio complicado que te agarre no no te agarra tan fácil tiene que estar bien pegado el cuerpo recuerdo haberlo visto en acción y no era así como para tanto digamos yo creo que el mejor striker de acá es Clark no hay vuelta que dar el tema es cuál es el segundo mejor yuri kasumi leona andy usan creo también el segundo para mí es kasumi los chilenos usan terry el striker de vao el de atena te empujaba no creo que te cargaba un poco por fin se despertó que cabo un poco 7 a 2 está ganando el pape geminis con terry me acuerdo habían vagos que lo elegían con striker y lo usaban con yori nomás se metían el taco y ahí metían el striker como en combo no pero después así solo es una mierda me parece bueno medio malo he visto más gente usando a leona a andy y no me acuerdo que hacía no entraba y te pegaba una patadita doble y te levantaba así como si estuviera cayendo pero yo me acuerdo de andy porque es el striker que usaba pain para jugar y lo usaba bastante bien muchas veces te lo terminaba pegando y te conectaba super todo te robaba con eso se equivoco que cabo puso para pelear yuri y destryker yori nada a ver es el terror que más me gusta este El Terry de acá es el que más te gusta Para pelearlo, no es medio choto Acá le agregaron ese adelante Piña débil, que es como un nobergega Que también sirve para los combitos Tiene esos golpes raros que son gancho y patada De piña que avanza, como que esquiva Pega, no sé No sé si está tan bueno el Terry de acá El CD en el aire es buenísimo Le cambiaron el golpe, ¿no? Si es una patada más recta El del 98 como que pega para abajo un poco Qué raro que no haya pedido reset Cuando metió esa Yuri Mirá que cochino El Pape Geminis Obtuvo la ventaja Y salió pero disparado 8 a 2 9 a 2 ¡Suscríbete! Esas piletas no sé cuánto tiempo lo van a ayudar. Se está como queriendo recuperar igual, ojo. Ah, desde la completa cargada no la combinaba aparentemente. No, no, no... No está a la altura del 1 de salta Mirá que esto es una revancha En el primer FT se lo ganó Como Ketkabo Por eso salió con todo el pape a buscar la victoria Se equivocó ahí Si le metía rápido el diagonal Creo que le ganaba Ganó miedo de orto Esa Ketkabo tuvo que arrancar 8 a 3 está esto ¿Quién es acionado? Se está cagoneando lindo Y bueno, es lo que pedía la pelea en ese momento El plan del pape Jemis es dejarlo en 4 El plan del pape Jemis es dejarlo en 5 El plan del pape Jemis es dejarlo en 5 El esquive es una mierda Muy raro, la verdad, nunca me acostumbré a este esquive El plan del pape Jemis es dejarlo en 5 El plan del pape Jemis es dejarlo en 5 Si, creo que si, golelo El plan del pape Jemis es dejarlo en 5 Bueno, estamos 9 a 3 ¿Será que la puede cerrar pape Jemis ahora? A ver A ver A ver Siento que el plan de Gemini era dejarlo en 4, no sé. A veces Nebula me sorprende con los comentarios que hace. Para mí se hace el boludo y juega en las sombras. No creo, va, no sé. Juega con el Nick Alejandro Hasso. Era bueno el intento. El que diseñó este esquive debe estar vendiendo churros en la plaza. Y me veo como que mezclaron los dos. Los esquives trajeron como una fusión entre la esquivación en avanzado y el 95. Esquivar, avanzar, pegar todo al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos salió esa? ¡Uh! ¡Qué bueno! Gancho, boludo, el daño que está tirando con eso. Bueno, 9 a 4 está esto. No se pudo recuperar Gemini's. Aunque estaba jugando bien con Kyo ahí a lo último. Y ya'll. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está todo calculado desde acá, Tremor Green. Esos Benimaru pateando para todos lados. Está bien que hacía Villa de la esquina el tipo, pero esto ya es demasiado. ¿Qué canceló esa patada? Si no, nunca pegó a ningún lado. No entiendo por qué la pudo cancelar. Se dio vuelta de repente el personaje. Podría salir unos 99 ae para cerrar. Si está faccualesco podríamos hacer como un triangular. A ver cómo le damos ahí en modo triángulo dorado. Ah, ya te cavio. Se cancela el triangular entonces. Se cagó, se cagó Facu. No es una máquina. No escuché la campana. De pie, hijo de perra. ¿Por qué Miki te ama? No. No, la estaba pudiendo cerrar Papel Geminis. Estaba 9 a 3, ya está 9 a 5. No, 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 no. Fue yo la predicción de Aldo, es verdad. Tendría que haberla ganado ahí. No. ¿Qué fue esa mierda boleta? Se frotaron los bultos. ¿Qué pasó? Qué desastre, ¿eh? Le podemos jugar entonces a él con una a 5. Tranqui, a 5 nomás, ¿no? Y el que gana, bueno, después en otra oportunidad lo farmé a Facu. Esa que está medio regalado, parece bien. ¿Qué onda Jocelyn? ¿Cómo estás? Mirá, mirá, ahora tenés un nick verde, Jocelyn. Ah, no le salió. Había hecho el combito con Super ahí, a ver. Está jugando, está jugando el pape. Lo tiene medio muerto aquí el cabo. Está eligiendo cómo rematarlo. Ahí cargó la especial. Pues buena. Se caga, se caga, se caga el pape. La sierra, sí. Bueno, revanchota. Revanchota. Cumplida del pape Geminis. 10 a 5. Le ganó este segundo FT10 en el 99. Pudo haberla cerrado 10 a 3, creo que estuvo, ¿no? Sí, pero bueno. Bien, bien igual el pape Geminis, eh. Lo ajustició a Kekkao. Lo ajustamos en cuanto 시 miras. Lo ajustamos en cuanto al ticket y le doramos.